Música Lo más importante que hemos acabado el partido, que ahora mismo tenemos 68 y bueno, pues que hemos mantenido también la portería a cero Y bueno, lo que tenemos que seguir es trabajando, intentar mejorar y intentar mantener esta dinámica lo máximo posible Sí, no, no, yo contento, ya lo hemos hablado más veces, que bueno, pues que al final la gente cuando, para eso tenemos la plantilla Y la gente la verdad es que está respondiendo, gente que a lo mejor está teniendo menos minutos habitualmente Pero bueno, al final es que también es una situación también ya que roza un poco lo ya sobrenatural Porque es que hoy también Melo, pues también se lesiona a los 10 minutos de partido No sé, no sé, la verdad es que es una cosa que la verdad es que nos está superando un poco Pero bueno, hay que asimilarlo, como bien dices el equipo está respondiendo Pero es cierto que son bajas muy importantes y que al final estamos cargando a mucha gente de minutos Y eso también al final pues tiene consecuencias Bueno, pues llega con 68 puntos y en primera posición, que creo que eso es lo más importante A partir de ahí tendrá la gente que dar el callo, como hemos hablado Estoy seguro que los chavales van a llegar con muchísima ilusión Ya lo veis que todos los días se parten el pecho y pelean como el que más Y seguro que el domingo ante un rival como la SDL, pues no va a ser menos Difícil, partido complicado, lógicamente, partido muy complicado Ellos hoy han sacado un buen resultado en un campo complicado como era Arnedo Y van a estar ilusionados y van a estar con ganas Pero nosotros vamos a competir y vamos a intentar hacer nuestro partido y sacar los tres puntos Los que están un poquito más avanzados son Joshua y Miquel Pero tenemos que ver un poquito cómo van durante la semana Y luego hay que valorar también que llevan ya pues tres semanas o casi un mes parados Y claro, al final también hay que ver si es más importante eso O hay que arriesgar, no hay que arriesgar Lo tenemos que valorar durante la semana Esperemos que podamos recuperar a la gente porque bueno, es que nos va a venir muy bien Sí, pero bueno, pues esto al final hay que sacar conclusiones Nosotros ya hemos analizado un poco el por qué pueden pasar estas cosas Tenemos nuestra teoría y es una teoría que estoy seguro que es esa Porque al final tú cuando quieres estar primero, cuando quieres competir por un campeonato Pues tienes que tener jugadores hechos, tienes que tener jugadores que sepan vivir con esta exigencia Y sobre todo pues que este año el día a día no tiene absolutamente nada que ver con la temporada pasada Y eso los jugadores por lo notan Y ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo No es excusa, no es justificación Nosotros trabajamos como trabajamos, otra gente trabaja como trabaja Pero es verdad que esa exigencia pues al final creo que es lo que está un poco pasando factura al equipo Aún así todo estamos donde queremos estar, el equipo sigue compitiendo muy bien Y como decimos, por eso tenemos una plantilla y ahora pues habrá que dar un pasito adelante los que les toque Y estoy seguro que los chavales lo van a hacer fenomenal Eso lo tenemos muy claro, que estamos donde queremos estar y estamos en una situación privilegiada Es cierto que limita mucho a la hora de poder plantear un partido Que limita muchísimo el no tener gente, el poder tener variantes, rotar, dar descanso, hacer una serie de cosas O plantear los partidos de una manera diferente Al final estás supeditado a lo que tienes, de esta manera tienes tú a lo mejor que adaptarte al tipo de jugador que tienes para plantear los partidos Pero bueno, pues hay que pasar esta racha Intentaremos que sigan con los buenos resultados Y bueno, pues lo bueno que tenemos es que tenemos un cierto margen, un cierto colchón ahí Y bueno, esperemos que nos pueda sostener ahí arriba ¡Gracias! ¡Gracias!